Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Ah, qué lindo día! Todo está tan bonito, desde que conocí a ese chico ¿Vieron en el anterior video de ese niño? Bueno, estaba pálido, sí es verdad Según dice que es un vampiro, no le creo, eso no existe ¿Ustedes creen en los vampiros? ¿Se imaginan? Así como Robert Pattinson de Crepúsculo ¿Se han visto esa película? Un novio vampiro, todo lindo, todo guapo, todo bonito No, es una tontería, estamos yendo ahorita a clases y tenía que ir por mi amigo Ale Que me dijo que lo vaya a ver, que tenía que ir a clases con él Y no sé dónde está Espérate, ¿qué tengo eso ahí? Ahí está ¿Qué es esto? ¡Hola, amorita! ¿Qué haces aquí afuera? Pensé que me ibas a esperar con mi desayuno ¿Tienes desayuno? Toma Porque tienes un pollo en el bolsillo, ¿cómo vas a tener un pollo en el bolsillo? A ver, explícame Sí, ya sé, el bolso está un poco grasoso, pero pues a ver, come pollo No quiero pollo, me voy a llenar así un montón cuando esté yendo a... Entonces, toma ¿Qué? A ver, ¿qué vas a dar? No tengo Coca-Cola para ti ¿Pero cómo voy a desayunar una Creeper Cola? Ah, ¿y entonces qué quieres, pastil? ¿Por qué tienes tanto pollo? ¿Es la fiesta del pollo o qué? Yo no tengo pollo y ya ¿Por qué tienes tanto pollo? ¿Por qué tienes un pastel de desayuno? A ver, cociname, por favor, vamos, porque ya tenemos que ir a clases y es tarde, por si acaso A ver, mientras tanto yo dejo... ¿Qué, Pancho? ¿Qué me sacaste? Ok, ¿tú quieres que te dé una enfermedad por tanto azúcar o qué? ¡Pollo! ¡Azúcar! Yo quiero el amor de él ¿El mío? No, de él, tuyo no ¿Tuyo qué? ¿Tuyo no? Ok, chao, pues te vas solo al colegio ¡Pero, Ali! Tenemos que ir al colegio rápido, vamos a llegar tarde Ali, ven aquí Aquí estoy, bueno, pues vamos A ver A ver qué, a ver qué La voy a tener que recoger, a ver, vámonos ¿Pero de qué estás hablando? No, eres un tonto Es que mira, te explico, yo estaba plantando unas florecitas porque pues necesito renovarlas y las estaba echando al carrito ese de florecitas Ah, entonces estabas haciendo así bonito tu jardín Claro, es que tengo que acomodarlo bien lindo Oye, te cuento algo ¿Recuerdas ese niño, ese niño bonito de ayer? Que, que tal, tenía la piel pálida pero estaba súper Ah, sí, ese, ese pálido todo feo Sí, 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 me acuerdo de él Si quieren que aparezca más ¿Qué? No, ¿cómo que está feo? ¿Cómo que, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué le dices feo? Si no está feo ¿De qué estás hablando? No estamos feos No soy yo Te doy pollos Toma Pero yo no quiero tu pollo ¿Por qué me estás dando tu pollo? ¿Tú me quieres enfermar o algo? Te voy a dejar tu pollo yo ahí Ahí No quiero tu pollo ¿Qué, Pacho? Espera, espera, que voy a llorar Espera, que voy a llorar ¿Por qué vas a llorar? Bueno, para eso debería tener activadas las animaciones No las tengo Bueno, entonces no me voy llorando No, no te veo llorando Pero ¿sabes qué? Existen los trucos de magia Mira, tres, quédate quieto Dos, uno Y listo, ahora sí llora, magia Ah, espera, llora, espera ¿Qué es que me tiene que salir del corazón? A ver, toma Ya ves, ahora sí se ve Es magia ¿Y qué hay acá? ¡Ah, es! ¡Ey, yo no te puedo pegar! A ver, ¿por qué yo no te puedo pegar? ¿Qué está pasando aquí? Es que he entrenado mucho, Morita He entrenado así ¡Pum, pum, pum! He entrenado para ser tonto He entrenado para salvar A todos de esta galaxia maléfica Escúchame Espérate, antes de que pasemos a Clash Te tengo que contar Y ese chico de ahí, de esa vez Estaba súper bonito Y me hablaba súper dulce Pero tenía algo raro Tú no, tú hablaste con él No, no viste que tenía como que algo raro Como que parecía algo Como que feo Si estaba bonito Además de que me robé un beso Y me enamoré ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que te robó un beso? En la mejilla, en la mejilla, en la mejilla Fue en la mejilla No, 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 no A mí no me explica Es como se debe Pero yo te la estoy diciendo ¿Por qué adornas tanto? Y justo ahorita ¿Qué nos vamos a casar? Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Pero ¿qué? Te estaba contando de mi De mi nuevo amigo Y me dijo Y me dijo Me dijo Me dijo Que pronto iba a volver Y que no sé qué más Que tiene muchas sorpresas ¿Te imaginas que me trae un súper regalo Así súper grande y bonito? Ya no me lo imagino Porque primero te lo daré yo Vamos, entrémos Pero tú para qué Me vas a dar algo Tú no me vas a dar nada Eres un tonto ¡Hala! Está lloviendo Ya no está lloviendo Vamos, entrémos ¡Hala, magia! Abrí la puerta Cerré la puerta Y ya no llovió Escúchame Tenemos que entrar Es que estoy abudida No quiero entrar a clases Vámonos del colegio No, no, no No podemos irnos A ver, morita ¿Qué hora es? Primero que todo Son las cuatro De la tarde A ver, entra Entra tú a clase Espera, espera Hay un profesor nuevo Hay un profesor nuevo A ver El profesor de reemplazo ¡Hola, profesor nuevo! Pasa Hola, ¿cómo están? Hola ¿Qué hace usted aquí? ¿Dónde está mi profesor favorito? Usted no lo es Me ha mandado De reemplazo ¿Por qué? Yo quiero Profesor nuevo Se lesionó La cabeza La cabeza Porque está bien tonto ¡Hala! ¡Hala la cabeza! No le digas Así es el profesor ¡Hala! Recógelo A ver, ahora ¿Cómo sube? Así es que se sube Mira, ahorita ¿Cómo recóge esto? A ver, mira A ver Me encantó A ver, sube Mejor amigo Es muy tonto A ver Déjate quitar esto Para que sube Ahí está A ver Ahora Tengo que ir por el bloque Espera No quepo Pero Tienes que poner ¿Cómo que no? Ahí está Te estoy rompiendo Todos los bloques Espera ¿Por qué ya es tonto? Ahora ¿Qué vas a hacer Para poner aquí Aquí? ¡Hala! No, mira Si es que se solucionan Las cosas, tontita No, están tontos Ya, ya que lo han solucionado Tengan Por favor Su cuaderno en mano Aquí está Siempre está Nunca se va Este sí no tiene Pero es que nunca viene Entonces no importa Aquí estoy Profe, le he traído Una creepy cola Creeper cola No, no me gusta Porque me hace daño Entonces yo la agarré Una creeper cola Mira esto Para cuando Tim existía Y me quería Pero como ya no va a estar Ah, que Tim también Te regaló eso ¿Quién es Tim? No sé Tampoco sabemos quién es Ya no existe Se fue Va a ser reemplazado Ok, ya Ahí lo acabaste de borrar Por siempre de tu vida ¿Sabes? Sí, con el Es como ya Desapareció Magia Pero Morita Profesor ¿Puedo ir al baño? Tengo ganas de orinar Sí, ve al baño Corre, corre ¿Quieres ir al baño? Morita, ya vengo Ya vengo Ok, ok Hola profesor Mire, le voy a explicar Este salón de clase Cada vez está más vacío Pero si solamente Los conozco a ustedes dos Pero usted Nos conoce recién Porque es de Usted es el profesor De, ¿cómo se dice? Este profesor Que suplente De reemplazo Reemplazo, exactamente Porque no está el profesor De hecho Aparte del que Le rompió la muela Y ya no vino No, pero ya no demora en venir Morita, ya voy Prepárate ¿Qué? Alas, que ya viene Pero que te Pero Ale ¿De dónde se te escucha? Si estás en el baño ¿Qué le pasa a Ale, profesor? Oye, profesor ¿Usted qué piensa de que...? Hola ¿Hola? ¡El chico nuevo! Hola ¿Tú qué haces por aquí? Y otra vez estás pálido Es que me dijeron Que tú estudiabas aquí Y pues mi papá Espérate Escucha Acá Se te escucha un... Algo así Comenzó a llover Espera, espera ¿Qué te pasó? Se te escuchó todo raro Lo que pasa ¿Qué? Lo que pasa Es que mi papá Vino, pues se mudó Aquí a este pueblo Y me metió En este colegio Porque yo le dije ¿Por qué estabas tú? ¿Te metiste a este colegio nuevo Porque estoy yo? ¡Wow! Le gustó mucho Entonces, ¿vas a estar aquí? ¿Eres nuevo profesor? ¿Eres el nuevo estudiante de clase? Eh, pero Morita El profesor ¿Cierto que usted está mudo? Sí, está mudo Pobrecito Ay, no importa, profe No, no estoy mudo Espera Eh, sí Él es el nuevo estudiante Que había dicho En la vez pasada Pero preséntelo, profe ¿Cómo se llama? Ah Él se llama Nick De Nicolás Nicolás Es cierto Me llamo Nicolás Tienes un bonito nombre Me gusta mucho Tú conoces a Nick Jonas De los Jonas Brothers Ah Aires así, igualito No sé quiénes son los Jonas Brothers Pero me gusta la sangre Toma ¿Cómo que te gusta? ¿De qué estás hablando? ¿Qué cosas estás diciendo? Oye, pero ven Nick Escúchame Entonces vas a estar bien Viniendo a clases aquí ¿Y dónde te vas a sentar? Aquí Siéntate aquí Eh Pero esto es azul Yo digo que en el blanco, ¿no? No Yo digo que te sientes aquí Y que Ale se siente aquí Ya está ¿Sí o no? Bueno, yo me siento aquí Exacto De hecho No, no Bueno, si ya conociste un poco A mi mejor amigo Ale Pero está en el baño ahorita Y ahorita viene Y le voy a decir que viniste Ahora eres nuevo aquí en clase Pero me Me encontré con tu amigo Ale Antes de entrar Y me dijo que Había conocido A mi mejor amiga Tu mejor amiga Tienes una mejor amiga Se llama Nico de Nicole Nico, Nico, Nick Nico, Nico, Nick Nico, Nico, Nick Nico, Nico, Nick Ay, no, chao Me voy Ahí termina el video Chao No, espérate, Nick Ven aquí A ver, ¿qué pasó? Entonces Tu mejor amiga También va a venir por aquí Y se llama Nicole Eh, no sé Pero Pero Me dijo que me estaba buscando Tu amigo Ale Me dijo que ella me estaba buscando Oye, ¿puedes tranquilizarte Y tener una conversación Como personas normales? Pues parece que tuvieses Piojos ahí en el popó ¿Popó? Bueno, me quedo quieto No, no llores Por favor, no llores Por favor, perdóname Perdóname, Nick Oye Pero entonces vas a estar aquí Y Vamos a Podernos ver más Claro Y a mí me gusta También Verme contigo Ah Ala Te diría que a mí También me gusta verte Pero es que estás muy pálido A lo de colar Un poquito de sol Y se soluciona Ah, o sea Dices que es falta de sol Por eso estás así de pálido Porque sabes que Me estaban lloviendo Los rumores De que De que no sé De que eras Vampiro ¿Qué? No, 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 eso es mentira Es mentira entonces Yo no soy ningún vampiro No eres ningún Pero sí tiene cara de vampiro Ah, la profesora está gritando Profesor, ¿qué está hablando usted? Cállate Uy, no calles así el profesor Que luego te vas a llevar tú Castigos a casa Por así decirle eso al profesor Perdón, profesor Pero bueno, entonces Irene vas a ser nuevo por aquí Y vas a estar yendo a clase con nosotros Y te vamos a ver más, Nick Sí Like para que Nick aparezca en más videos Y like si es que quieren que salga con Nick Dime ¿Pero qué hora es? Ya es hora De que toque el timbre del colegio Por favor, voltate un momento Me volteo, ¿por qué me volteo? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué pasó? Me volvió a dar un beso ¡Ay, qué guapo está!